Música Bueno, se escucha el rugir de motores aquí en el cartódromo de Bragado Y Valentino Martelli ha hecho su debut en esta fecha Justamente la primera que se hace aquí en Bragado, el karting del sur Bueno, ¿cómo te ha ido Valentino? Contame, a ver Y bastante bien, tuvimos una clasificación lenta Pero no pudimos arrimar, una carrera muy peleada Con un ritmo bastante agitado, pero bien, lo vimos bastante bien ¿Qué edad tenés Valentino? Tengo 17 años Y este fue tu debut, ¿cuándo te acercaste a la actividad del karting? ¿Cuándo demostraste tu interés en esto? Y ya vengo hace dos años, que mis amigos vienen corriendo Y siempre los acompañé a todos los lugares que fueron a correr Y bueno, un día llegó el tan esperado karting ¿Cómo te sentiste? ¿Arriba de la máquina? ¿En la carrera? ¿En la pista? Sí, al principio, por ser la primera carrera y el debut Muy nervioso, pero después se te va calmando los nervios Pero bien, bien ¿Cómo lograste ubicarte en la primera final? A ver Y largamos octavo, noveno, llegamos sexto Y ahora en la segunda final creo que largamos segundo Porque es grilla invertida Bueno, éxitos, ¿eh? Gracias, muchas gracias Saludos a todos Bueno, fiesta del karting hoy aquí en Pragado Con mucha gente, mucho sol Y bueno, como siempre, el rubio de la foto es presente, ¿no? Sí, hola, ¿cómo andás vos y a toda tu audiencia? Sí, la verdad que sí, tranquilo Disfrutando de este día primaveral Y bueno, con la suerte de poder haber ganado en la 150 Master Mía La final y la serie más rápida Y ahora, bueno, vamos a la 250 Que largamos segundo en la final Bueno, está bueno ver de nuevo el kartódromo Con mucha gente, con muchas máquinas además, ¿no? Sí, como vos decías, hay 170 karting Y la verdad que es una fiesta para Pragado Ya que en el circuito hacía bastante que no se corría Y bueno, muy contento de ser local Y correr acá en nuestra ciudad, ¿no? Realmente es una carrera vibrante, ¿no? Sí, muy contento por este segundo lugar Así que bueno, agradecer, agradecer a toda la familia Al abuelo, a mi vieja, a mi novia, a mi hermano, a mis amigos A la gente con la mano, todos los que fueron a la peña Nada, no tengo palabras Dos años que no me subo arriba del karting Y en el primer final está el segundo Peleando con Lucas, campeón de fórmula Un maestro Bueno, y decime la butaca, a mi hermano, la butaca La pieza principal, siempre somos tres y hoy somos dos Así que el cielo está conmigo Así que nada, es todo para él Es todo para él Igual es, gracias Y el número de la producción Es el número de proveedores El TV es la categoría Pro-Sogernal El TV es el número de proveedores El TV es el número de proveedores El TV es el número de proveedores El TV es el número de proveedores